Que te vas, que te vas, que te vas, ja 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 Estás escuchando las mezclas de DJ MT, lo más fuerte Cuando palpita mi corazón, es por certeza y me está avisando Y si palpita con emoción, oiga, es porque me he puesto en algo Porque yo tengo lo que tú tienes, un sexto sentido y muy precavido Ando con Dios y con él me cuido, cuando me he quedado yo suspiro Y de la jeva yo te diré, que yo la trato sin interés Cuando me encuentro una buena dama, gozo con ella con gusto y gana Con gusto y gana, hasta mañana Cuando me encuentro una buena dama, gozo con ella y gasto la lana Con gusto y gana, hasta mañana Me canta el gallo por la mañana, con el chivito de la campana Con gusto y gana, con gusto y gana Hasta mañana, hasta mañana María Hasta mañana fulana, fulana Con gusto y gana, hasta mañana Vente como mi bata naina Vente como mi bata naina Vente, si Con gusto y gana Hasta mañana Con gusto y gana Vente, si Vente como mi bata naina Vente como mi bata naina La primera vez la vi No me pude controlar Hasta me puse a pensar que sería para mí Es una bella mujer Con figura de sirena Y su hermosa piel morena Cabellos largos hasta ahí Y ya no sé qué voy a hacer Por qué me tiene rojo Esa morena me tiene, me tiene, me tiene loco Casi casi me patina el coco Que pasa tan linda Que linda tan bella Todo el mundo se pone a atacar Enamorarla de una manera Miri se estrella Que cosa tan linda Que linda tan bella Oye, pero ella me ha visto muy fraco Con eso mismo me alimentan con paella Que cosa tan linda Que linda tan bella Siempre, siempre que viene por ahí La veo acompañada con culebra hebra En la blanca sin la negra Cuando en la vida Se sufre una herida Porque se pierde sangre querida En ese momento Coge el destino en tu mano Echa pa'lante mi hermano Por la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma Se siente un dolor Por la traición Que te rinde un amigo En ese momento Piensa que todo es posible Que con la sangre nueva Está la fuerza indestructible En ese momento Piensa que todo es posible Que con la sangre nueva Está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente una herida Porque se pierde sangre querida Porque se pierde sangre querida La sangre nueva Indestructible Hay unidos que seremos Y yo sé que llegaremos Con sangre nueva Con sangre nueva indestructible Yo traigo la fuerza de mis camiones A mí me llaman El invencible Con sangre nueva Indestructible Aunque no tengo guille de superman Métame hermano Y ya verán Con sangre nueva Indestructible 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 Que le pasa a esa mujer Que viene y va Se ve nerviosa Es muy bonita Y es hermosa Y es hermosa Y es hermosa Ella lo sabe Y es hermosa Y por eso viene y va Porque quiere que la mire Y por eso viene y va Porque quiere que la mire Que le pasa a esa mujer Que viene y va Se ve nerviosa Y el que la mira Se pregunta que tendrá No sé que tiene esa mujer Que quiere que la mire Vamos Mira Oye Esa mujer Lo que quiere es que la mire Esa mujer Lo que quiere es que la mire Oye Se la pasa levantando un rubio Y aquí en Venezuela Lo llaman catire Esa mujer Lo que quiere es que la mire Cuando se canse de ser Va a buscar un negro como yo Que la vacile Esa mujer Lo que quiere es que la mire Lo que no me gusta de eso Es que no va a querer que ni respire Esa mujer Lo que quiere es que la mire Vamos Yo bebo Y sufro Y vivo en un pujilato Postergado en mi dolor La cosa no es como antes Que uno se va de rumba Y amaneciendo el rumbo Ya no se puede Ya no se puede salir a la calle Con tranquilidad Sin miedo Sin miedo Preocupación Sin el temor Que le vayan a quitar Lo poco que gana Trabajando la semana Rompiéndose el coco Sin el temor que le vayan a quitar Lo poco que gana Trabajando la semana Oye, rompiéndose el coco La cosa no es como antes La cosa no es como antes Antes la vida era buena Y todos vivían juntos Pero ha llegado el momento Que hay que cambiar el asunto La cosa no es como antes La cosa no es como antes Ay, la cosa no es como antes La cosa no es como antes Ay, la envidia y la maldad Si nos siguen por delante Con nosotros va a acabar La cosa no es como antes 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 Tenemos que untar la mente Y toditos de la mano buscar amor y la paz Y vivamos como hermanos La cosa no es como antes La cosa no es como antes DJ MT rompiendo la competencia Tu perteneces a otro hombre Y yo pertenezco a otra mujer Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Cuando te encuentro por la calle Siento que me busca tu mirar Y es que me tienes ganas Y no me lo puedes negar Es que me tienes ganas Y no me lo puedes negar Ya no perdamos más tiempo Nuestro sentimiento Reclama la unión Aunque lo llame en pecado Tú me has demostrado Que quieres mi amor Rompe la cadena del dolor Que tu ausencia da mi corazón Aunque tú perteneces a otro hombre Y yo pertenezco a otra mujer Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Loscanallas.com Y en ti quiero retratarme Que me tienes ganas Ay pa' que no puedas olvidarme Que me tienes ganas Y aunque digan que he pecado Que me tienes ganas Ay corazón va pa'l mercado Que me tienes ganas No, no, no te dan lo que tú quieres Que me tienes ganas Por eso tú por mí te mueres Que me tienes ganas Él tu frío y yo tu abrigo Que me tienes ganas Solo quiero estar, solo quiero estar Solo quiero estar contigo Que me tienes ganas Sin vergüenza Te lo digo Música